El reingador Con él no se van a igualar Siendo listos y escuchando Encontrando la forma de actuar En su nave va volando Va buscando al monstruo infernal El reingador Que se transforme en un robot El reingador Tiene poder sin igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a igualar Ya conocen La batalla sin cuartel Siempre vence Porque lucha por el bien El reingador Que se transforme en un robot El reingador Tiene poder sin igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a igualar Ya conocen La batalla sin cuartel Siempre vence Porque lucha por el bien Ya conocen El reingador El reingador Que se transforme en un robot El reingador Tiene poder sin igual El reingador En la batalla mostrará Que sin duda Con él no se van a engalar El reingador 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 El reingador